Llegué al puerto como un día normal, esperando la llegada de mis padres, pero nunca llegaron. Mamá, papá, ¿dónde estáis? Una señora me llevó a un lugar seguro, o eso me dijo, en el que pasaría toda mi infancia. Esta es una medicina para los niños traviesos. Al cabo de los años crecí, y pude irme de ese horrible lugar. Fue una tarde cuando le conocí. Señorita Paras. Pase, señorita. ¿Señora? Me he enterado que ha estado usted trabajando legalmente para la transmisión. Pero eso no. Esto se despedida. Seguro sin entender, ¿por qué no estoy dando mi acción al lago? Es obvio, es una droga que te vuelve a vista. Pero si me la dioran en el orfanato. Por ello decidí ir a hablar con ellos. ¿Qué quieres? Debíais de saber que las medicinas que era, a los niños, son droga. Anda, cerradas. Tengo una carta que dice que tú has secuestrado. No, pero voy a durar que me he encontrado. Venga, ¿qué haces aquí? No necesito tu ayuda. No necesito tu ayuda.